Tengo todo tipo de cosas maravillosas Tráeme algo peligroso O brillante Bienvenidos al abismo de los lamentos Ustedes los demasiados Se han generado Tengo todo tipo de cosas maravillosas Tengo todo tipo de cosas maravillosas Tengo todo tipo de cosas maravillosas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Monte cómodo! ¡Dará una partida por la ciencia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!